ante estos micrófonos, a hacer un llamado a todos para redoblar esfuerzos y rescatar a nuestro municipio de las garras de la irresponsabilidad que hace el omiso gobierno de Norma Laior. Ciudadanas y ciudadanos, en general, habitantes de San Martín, esta asamblea ha reunido a muchos voluntarios. Somos los que tomamos la responsabilidad en nuestras manos por nuestra vida, por la vida de nuestras hijas y por nuestros hijos, por la seguridad y la paz social de todas las familias del municipio. Porque aquí no se trata de una reunión para destapar candidatos, de uno o de otro partido. Aquí no nos reunimos para descalificar al gobierno sin razón o por ser atenta a posición. Hoy, en este día, nos reunimos en esta asamblea ciudadana, los que no le apostamos solamente a las redes sociales, los que no tenemos miedo de demostrar nuestra identidad y caminamos por las calles con la convicción de que la responsabilidad nos asiste y de que este es el momento de retomar las banderas de la movilización social. Dice un refrán que para que la cuña apriete deberá de ser del mismo palo. Desgraciadamente, al gobierno que estamos cuestionando, le quedó grande el título de representantes populares. Más valdría que mejor regresaran a sus negocios y dejaran que el gobierno del Estado tome su responsabilidad del destino de nuestro municipio. No es malayón, no es ni ha sido, y ya demostró que no puede ni sabe ser de izquierda. Tampoco es una digna representante popular, más bien es una vergüenza para la izquierda y para nosotras las mujeres. Las mujeres que somos trabajadoras, emprendedoras y que desde siempre hemos velado por cuidar a nuestras familias. Casi a la mitad de su gobierno solo vemos opacidad, incapacidad, omisión y prepotencia. Un cabildo irresponsable que no sabe conducir el destino del gobierno municipal. Que no ha estado a la altura de sus pares en el Estado y en la República. Un gobierno aunque no le importan los principios de la cuarta transformación, de no robar, no mentir y no traicionar. Este es el momento histórico de la transformación del régimen. No se trata solamente de un cambio de gobierno. No. Y desde aquí, le decimos a Norma Layón y a su cabildo de mediocres y responsables que tienen los días contados que nos emplazamos a una asamblea pública para que transparenten su administración, para que nos digan si hay algo que decir, que de bueno, legal y justo ha hecho su gobierno, para que nos explique con detalle cómo ha ejercido los cuantiosos presupuestos entregados desde lo federal y el Estado para la vida pública, para el fortalecimiento de la seguridad y para dar los servicios públicos que son parte de sus obligaciones legales. Porque al menos la seguridad de nuestro municipio no existe y basta ya de caminar con miedo por las calles. Ya basta de tener una presidenta llena de ocurrencias y de satinos. Norma Layón debe restituir de manera inmediata al licenciado Raimundo Martínez Montes en la dirección general del Sosapatex. Ya te lo ordenó la Corte y debes de obedecer. Debes abandonar tu burda iniciativa de privatizar el agua y acaparar toda la administración del Consejo Directivo de Sosapatex. Y debes de gestionar los recursos que todos los tejemeluquenses necesitamos para que construyas la planta tratadora en Goyoxingo y con ello cumpla con su obligación legal de administrar eficientemente. Norma Layón debe pensar en motivar la inversión privada y gestionar la inversión pública para construir más mercados. Así lo dijo nuestro gobernador Barbosa cuando vino a su informe. También le pidió denunciar a los corruptos del pasado y no lo hizo. Norma Layón no sabe obedecer y tampoco sabe gobernar. Y deje en paz el mercado Domingo Arenas que es un ícono de nuestra historia reciente y un centro de abastos que tiene una clara función de servicio. Norma Layón debe abandonar la simulación y construir los verdaderos acuerdos para el reordenamiento de comercio en las calles y en el Tianguis. Los acuerdos deben ser con todas las organizaciones de comerciantes y con la supervisión del gobierno del Estado. No solo con las organizaciones a modo de sus intereses de ella. Ya es tiempo de limpiar la 117 y respetar los acuerdos. Norma Layón debe encabezar las consultas y mesas de diálogo, todas las que sean necesarias para resolver el problema de la anarquía, de la imagen urbana y motivar la participación de todos los sectores sociales en este amplio diálogo tan necesario para retomar el rumbo del estancado desarrollo económico de San Martín. Que lo sepa Norma Layón. En San Martín todos los ciudadanos somos responsables, estamos comprometidos y con las ganas de que nuestras propuestas se escuchen. El diálogo es la premisa fundamental para que su gobierno avance, dialogar con todos, participación social absoluta y si no acepta pues que se vaya, que se regresen las acaudaladas empresas y que nos dejan los verdaderos luchadores de izquierda decidir quién realmente sí tiene la capacidad de gobernar porque ella llegó a la presidencia por el efecto de Andrés Manuel y por esa misma razón tiene la obligación de gobernar con un proyecto de la cuarta transformación y no de editar el viejo modelo anoriliberar de donde ella surgió económicamente como empresaria. Por eso los invito a que en este momento vayamos de manera ordenada y sin descalificaciones a entregar el acuerdo de esta primera asamblea municipal de la cuarta transformación donde de manera incluyente estamos participando todos. Vamos a emplazar el diálogo y la asamblea ciudadana para que nos informe por qué en esta reunión hay gente con propuestas y nuestras propuestas deben ser atendidas y de lo contrario deberemos iniciar el proceso para pedirle al gobierno que la revoque del mandato. A Norma Lallón le queda grande la silla de presidenta. Vamos a caminar ciudadanos y ciudadanas. Vamos a la presidencia. Que sea por nuestras familias y que sea por San Martín. Muchas gracias. 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 Gracias.